Sí, está empezando la obra, es una de aquellas treinta y tantas que estamos haciendo con financiamiento que nos autorizó el Consejo, es el último grupo que está comenzando, hay otras que están prácticamente terminándose. Son obras, en este caso, de unos 200 y algo de metros, sobre calle Vieites, que van a ir aliviando sectores del norte de la ciudad, que es donde más problemas tenemos todavía con el tema de los desagües. En este sector va a trabajar este conducto junto con el futuro desagüe de la Rhea, que ya está en construcción, que es un troncal, y con el Espora, que ya nos ha anunciado el Gobierno de la Nación, que tiene financiamiento también, que va a ir paralelo a este y atraviesa desde 1 de mayo hasta Camino Viejo Esperanza, prácticamente cruza todo el norte de la ciudad, para desaguar detrás del hipódromo, que es donde toda esta cuenca finalmente es a través de los reservorios captada o bombeada, en el caso que sea necesario, por la estación de bombeo que hay justamente en ese sector. Así que es una obra muy importante, como todos los desagües, cuando se termina no se ve, porque queda bajo el pavimento, pero los vecinos se dan cuenta de la diferencia que hay entre que el agua corra y que no haya problemas a las recurrentes dificultades que tenemos en esta zona, sobre todo desde aquí, desde Peñalosa hasta Facundo Subiría. Estas son las fotos más frecuentes de problemas en Facundo Subiría y Espora, y ese sector que con estas obras va a ir aliviándose, y en los próximos años incluso con una solución ya definitiva, porque esto está en el marco del plan de desagüe, y en la medida que vamos avanzando, cada metro de obra que se hace, el sistema trabaja un poco mejor, pero cuando esté terminado ya vamos a poder hacer el cordón cuneta, los pavimentos y las obras ya definitivas, porque va a estar terminado en no mucho tiempo este sector de la ciudad. En el marco de esto que llamamos plan norte, porque es la infraestructura que más necesitamos justamente en el norte. ¿Una inversión de cuánto, la inversión de esta obra? Bueno, en total ustedes se acuerdan que son algo más de 100 millones, este tramo son 3.700.000 en el marco de un paquete de obras de 12 millones, hay otras obras en este sector que estamos haciendo con este contrato, pero bueno, son varias licitaciones que hemos hecho, esta es la última que nos quedaba arrancar la obra, así que estamos muy contentos de aprovechar además el buen tiempo, porque no pudimos trabajar en todas las obras que teníamos en marcha durante todo el mes de abril prácticamente, esperamos que nos acompañe este buen tiempo para poder darle ritmo a las obras. Este desagüe va a beneficiar principalmente a los vecinos de Barrio Pompeya, que es uno de los barrios que más sufre cada vez que llueve. Sí, Pompeya, San José, San Martín, es toda esta cuenca. Y además los barrios aledaños, ¿no? Porque cuando trabaja bien un desagüe beneficia a todos los desagües de los sectores aledaños. Concretamente, esta es una de las cuencas más grandes de la ciudad, viven unas 70.000 personas, en la que llamamos Cuenca Flores, porque abarca incluso el complejo Las Flores y los barrios San Martín, San José, Piquete, bueno, hay muchos barrios que Pompeya, por supuesto, y llega hasta el corazón geográfico de la ciudad, hasta casi primero de mayo. Así que cada gota que cae desde primero de mayo al oeste, a esta altura de la ciudad, tiene que salir justamente por estos desagües y llega hasta el reservorio detrás del hipódromo para sacar el agua por el salado.